¿Qué es la acupuntura? La acupuntura se ha revelado muy eficaz para el tratamiento del dolor en diferentes aspectos según la Organización Mundial de la Salud y lo publicado en las revistas científicas de impacto. Encabezan este grupo de dolor, el dolor de cabeza, que es la cefalea y la migraña. Positivamente, y los estudios lo demuestran, el dolor articular y muscular. El dolor de espalda es un capítulo muy importante, cervical y lumbar, el dolor del hombro, el dolor del codo, el codo del tenista. Otro apartado importante sería el dolor neurálgico y el dolor posquirúrgico. Asimismo, destacar la patología funcional visceral, por ejemplo, la gastralgia o la disminorrea. En el dolor del parto también se revela muy eficaz la acupuntura. Y un apartado especialmente interesante sería la analgesia y la anestesia dental. Los dolores que tienen que ver con poner un implante. Y por último, destacar el papel que tiene la acupuntura en el tratamiento del dolor oncológico, paliando los efectos secundarios que tiene la radioterapia y la quimioterapia en los pacientes. ¿Qué es el tratamiento de acupuntura? La acupuntura básicamente consiste en la inserción de agujas muy finas en los puntos denominados puntos de acupuntura. Estos puntos fueron descritos dentro de 12 meridianos y aproximadamente se conocen 360 puntos dentro del meridiano y 80 fuera del meridiano que se consideran puntos extraordinarios. La inserción de esta agujita produce en el paciente, si se hace bien, ningún dolor y produce una sensación como si fuera energética que se denomina de chi. Esa sensación corre a lo largo del brazo o de la pierna, donde se ha hecho la inserción de las agujas y produce una sensación en algunos casos de pesadez o entumecimiento. Las agujas se dejan puestas un tiempo variable entre 15 y 20 minutos y después de este tiempo se retiran las agujas y el paciente queda con una sensación de tranquilidad, una falta de dolor y liberado como de este peso que le ha traído a la consulta. Las sesiones son muy variables y va a depender mucho de la patología del paciente. Una lesión aguda puede curarse aproximadamente en 3-4 secciones y una patología crónica va a necesitar más sesiones. De tal forma que lo pactamos con el paciente y siempre que el resultado sea positivo, pues el paciente de manera bien contenta abandona el tratamiento y ha curado. Gracias por ver el video.